Bien, vale, ya está grabándose. Es que se me olvida, no estamos acostumbrados a cómo funcionan todas estas cosas y no se me había olvidado darle a gusto. Bueno, la cuestión es que, bueno, con este grupo de Telegram es sobre todo para una comunicación mucho más directa y más rápida y que en un momento determinado se pueda concertar una cita y dice, pues a ver si podemos entrar de 10 minutos o lo que sea, para poder concertar una cita, para hacer una tutoría virtual. Y luego, bueno, pues aquí las medidas básicamente es que la información la estamos poniendo en la página web, que tenéis los de Malabares, que es lo primero que os puse al principio, porque pensaba que iba a estar bastante atareados con las tareas que os pusieron y por eso al principio sobre todo dije que os centraséis en los juegos Malabares, y después el tema de, bueno, la pizarra esta que es para que la utilicéis, que eso ya lo teníamos puesto desde antes, pero bueno, como una herramienta que viene muy bien ahora pues lo pongo. Y qué hemos hecho de modificación, que es lo que interesa con respecto a la evaluación, pues como no podemos realizar la exposición del juego motor tradicional o la exposición del primer juego motor, el cambio que hemos puesto en eso es que se modifica la evaluación y el porcentaje que correspondía a la exposición se pasa a valorar más el trabajo en ese tanto por ciento. O sea, en la exposición, si tenía un 5% del juego motor tradicional o un 10% del juego motor 1 por su exposición, pues ese porcentaje va a pasar pues a la evaluación del trabajo. Y luego hay una tercera parte que es el tema de las malabares. En los malabares, pues como no lo podemos hacer en casa, perdón, en la facultad, si lo pudiéramos hacer en la facultad lo haríamos, si ahora se acabase el confinamiento. Y la solución que hemos propuesto es, pues que grabase y en vídeo el día que digamos para la evaluación, vaya, no tiene que ser un día, sino una fecha que pongamos para la evaluación, que probablemente sea sobre el 10 o el 15 de mayo, realicéis una grabación, la subáis a la carpeta de Google Drive y así tenemos la grabación. Yo luego pues ya se subiría a YouTube, etcétera, para que le hiciese el comentario, etcétera. Esa es la única diferencia. Y ya está. Eso por esta parte. Entonces, ahora, lo que yo tenía previsto en esta sesión, sobre todo, era dar un poco de conocimiento de resultados básicos sobre el juego motor tradicional. Pero, me he dado cuenta, cuando he evaluado los juegos motores tradicionales, que habéis tenido bastante, vaya, una falta bastante clara de haber leído el cómo quería que hiciésemos los juegos tradicionales o cómo era lo que explicamos en clase de cómo hacer el juego motor tradicional. Entonces, la propuesta que hicimos de cómo realizar el juego motor tradicional era lo siguiente. Teníamos un... Aquí tendríais que poner el título. Bueno, en realidad, teníais que hacerlo en un documento que vosotros teníais en vuestra carpeta, en un documento tipo esto. Entonces, lo que teníais que hacer es coger, copiar y copiar desde aquí hacia abajo. Copiar y así la teníais en la plantilla. Y copiarlo en este documento. ¿De acuerdo? Entonces, cogíais así, seleccionabais todo, para que así se copiase encima y lo pegabais. ¿Vale? Y ya teníais el documento en el cual trabajar. Bien. Ese documento, que esta es la propuesta que teníamos, bueno, igual, esto... Aquí teníais que poner solamente aquí el título del juego. Aquí poner vuestro nombre y apellido y el código. Y aquí os puse, para que hicieseis de modo de ejemplo, tal como explicamos el primer día, el índice. Que una de las errores más comunes ha sido el índice que no lo sabéis hacer cuando... Este índice lo que recoge son los títulos y encabezados que vosotros habéis puesto, tal y como aparecen aquí en el lateral. Entonces, para hacerlo, yo ya os puse... Os puse, por ejemplo, aquí. Esto aparece con título 1. Este encabezado con título 1. Este encabezado aparece con título 2. Entonces, yo cuando escribo aquí el objetivo del juego motor, pues tengo que poner un... Lo hago tipo texto, texto normal, que veréis que aparecen las letras mucho más pequeñas. Y los objetivos, otro fallo que habéis tenido, que no los ponéis en infinitivo. Pues tiene que empezar en infinitivo. Mejorar. Mejorar. Y cuando nosotros vamos escribiendo, si esto, por ejemplo, si os dais cuenta que estamos en la página 2. Si yo esto lo voy, vamos a suponer que pusiese mucho texto, pasa a la página 3, pasa a la página 3. Aquí sigue poniendo la página 2. Bien, pero se actualiza. Le damos aquí y se actualiza. Y ya aparecería página 3. Si además nosotros lo que queremos es poner algún otro tipo de objetivo, vamos a suponer que quieres poner otro tipo de objetivo didáctico, pues lo mismo. Yo puedo poner aquí esto, control C. Vemos que es título 2. Y al aparecer, control V, pues le damos y ese título 2 aparecería como título 2. Y le pongo aquí, otros objetivos didácticos, por ponerle que queríais poner algo más. Y este título número 2, si lo hubiésemos escrito de otra forma, bueno, vamos a poner aquí, tenemos este objetivo didáctico. Cuando venimos aquí al índice y vemos que no está, si le damos aquí se actualiza y veremos cómo aparece. Igualmente, si yo ese objetivo, bueno, lo interesante es que desde aquí puedo pinchar e ir. Si yo además este objetivo lo hubiese puesto, en vez de como lo he puesto escrito así, estamos en texto normal, escribo objetivos didácticos, vemos que es texto normal, texto normal de escribir, un párrafo, y aquí, si yo le doy a actualizar, vemos que está, si yo le doy a actualizar, desaparecería. Por eso es por lo que no aparece el texto tipo texto. Y el texto tipo párrafo en el índice. Entonces, si esto lo he escrito de esta forma y quiero que me aparezca en el índice, tendría que ponerlo con título igual, el mismo título número 2. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso básico de todo lo del documento, de todos los puntos específicos del documento, para luego o después, si queréis, voy puntualizando uno a uno, o a alguno de vosotros que queráis, su juego a motor tradicional. Entonces, aquí la organización, pues como la organización en el juego, como vayáis a distribuir el material, incluso aquí podría haber puestos gráficos, el tiempo del juego a motor siguiendo este formato, no pongáis otro tipo de formato, o sea, aquí tendríais que ponerlo, no me pongáis un minuto así, eso no, sino que tendríais que poner, si es un minuto, tendríais que ponerlo de esta forma. ¿De acuerdo? Lo mismo tipo de organización, tiempo de actividad física motora, y tener en cuenta que el tiempo todo de actividad física motora que está dentro de que cumple el objetivo motor sería siempre menor que esta. Material, pues explicar el tipo de material, pasos previstos, los pasos, bueno, la localización, pues si quieres puedes poner incluso un mapa del sitio, si tu juego a motor tradicional es de un sitio determinado, los datos, los pasos previstos, los previstos para el juego, la descripción, todo lo que queréis poner sobre el juego, para que se entienda perfectamente. Y aquí podéis poner igualmente, si otro título uno, varios epígrafes como sustitutos, como encabezados de menor rango. Y gráficos, con simbología antirmonología específica, es opcional, pero es fundamental que lo pongáis, y además si ya lo tenéis hecho para el póster, donde eran obligatorios, poner cuatro, cinco, seis secuencias para un juego, pues mejor. Aquí lo podéis poner y así está mucho mejor. Y en las referencias comentadas, igualmente, poner una referencia según las normas APA, que os he puesto en los enlaces a juegos motores, aquí abajo, las normas APA, para que las veáis, que son estas, unas normas APA que están muy bien, muy sencillas, para que las veáis, y veáis cómo se pueden poner todo tipo de referencias. ¿De acuerdo? Y ya está, pues tendríais que poner las referencias según las normas, da igual que sean APA 6 o 7, y luego poner el... y luego si queréis poner alguna mes o de alguna cosa más, me parece perfecto. Voy a parar un momentito y... ¿tenéis alguna pregunta sobre esto? Ahora... Ahora después paso, si queréis, alguno de vosotros me decía, oye, mira, yo quiero que me diga... que me corrija el juego, mi juego, y os lo corrijo aquí para que lo veáis. He hecho este pequeño repaso de las pautas a seguir porque en muchos casos no habéis seguido nada, nada las pautas, o sea, como que no tenía que ver con vosotros, ¿de acuerdo? Vale. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una, Andrés, Raúl. Sí, mi pregunta es que todo el mundo no lo ha hecho mal, ¿no? Digo. Bueno, Raúl, todo el mundo no lo ha hecho mal, pero es difícil encontrar a alguien que lo haya hecho todo perfecto. Ah, vale, vale. Vale. Porque yo, por ejemplo, lo he dicho así, me di cuenta cuando lo explicaste y si lo tuve en cuenta a la hora de realizar esto. Si no te importa y quieres que ponga como ejemplo el tuyo y así veas algunas cosas que te puedo decir por encima del tuyo. ¿Te parece bien? Sí, sí. Entonces, mira, vamos a ver, Raúl, el tuyo. ¿Te tengo que decir mi código? No, no, yo ya lo tengo aquí todo, no te preocupes. Fíjate, Raúl, lo primero, muchos de vosotros no habéis puesto, como ha hecho Raúl, pues lo primero, poner su código. eso está perfecto. Y hay una cosa previa que sí quería comentaros que es fundamental, no solamente para este juego, sino para todo, que es que yo quería ver cómo trabajaba y que ahora lo vamos a ver en el documento de Raúl. Pero, además, en documentos consultados era para que fuese como vuestra especie de libreta de trabajo, blog de notas, donde fuese apuntando todo. Entonces, yo voy a mirar, vamos a ver el seguimiento que estuvo haciendo Raúl y cómo, cuando él se puso a mirar cosas en internet, estaba trabajando. Pues entonces, me pongo y miro y veo que no ha escrito nada, cuando yo lo que quiero que veáis, sobre todo ya a partir de la pandemia esta, mucho más, que ya parece que vamos a ser virtuales y digitales. Entonces, que aquí hubiese escrito me interesa tal página web. Entonces, no es que la pusieras con, no es que la pusieras con, con todo, con las normas APA y todo, con las normas APA en el documento, sino que aquí, por ejemplo, coge y dice, por poner un ejemplo, dice, copia aquí y dice, aquí del juego ideas, pues igual que en ideas, te pone aquí pautas que el juego matas, el JMT. Entonces, ya sabes que desde aquí tú vas y vas a ese sitio, pues lo mismo que fuese con otras cosas y entonces, aquí explica debajo. Estas son las pautas por decirte que a lo mejor no lo he puesto en su sitio en ideas, pero porque podría ser si la cuestiones para que hubiese puesto material, pues yo voy a coger material como en este juego porque mi idea de las referencias comentadas es que cuando estéis en las referencias comentadas no es que directamente como habéis hecho casi todos, que es copiar y pegar una referencia de un sitio casi, entre comillas, casi sin demasiado sentido. Yo quiero que hay cosas muy específicas de un vídeo de tal a tal sitio, sobre todo vídeos porque es muy diferente lo que se escribe en el juego frente a lo que se hace en el juego. Entonces, esa es la diferencia entre mecánica y dinámica que es lo que luego veremos en la clase teórica. No sé si os toca a vosotros hoy o mañana, pero bueno, eso es lo que vamos a ver en la clase teórica. Pues bueno, lo primero son los documentos consultados. Entonces, veo yo que hay Raúl pues no ha hecho nada. Cuando yo dije desde el principio que teníais que utilizarla como documento de trabajo. Vamos al típico documento. Pues esto parece que está bien. El índice lo ha contemplado y parece que está bien. Objetivo motor, mejorar la velocidad, dejar ante la consecución, conseguir más puntos que el contrario. Vale, ahí podría especificar un poco más. Organización, disposición, lo que te digo, esto se ve mucho más gráfico si además le pones un gráfico de la posición inicial del juego. Esto pues parece que está bien explicado, un y medio, uno, ocho minutos, ocho, el que sean iguales es muy difícil que puedan ser exactamente iguales el tiempo de actividad física y motores y el tiempo que se está cumpliendo el objetivo. El material, el pagueón, vale, eso más o menos, eso, pero después caso, crédito 800, aquí describe totalmente el juego con reglas, puntuaciones, sanciones, vale, me parece, me parece más o menos bien, ha puesto la secuencia, bien, y la referencia, en principio, tiene un error en la referencia muy básico y es que en las normas APA hay varias cosas que por ejemplo aquí, y por eso es interesante ver siempre lo de los compañeros, aquí por ejemplo nunca se pone en letras mayúsculas, nunca se pone en letras mayúsculas y tiene que estar ordenado por orden alfabético cuando no está ordenado por orden alfabético, pero si está bien los comentarios que me pones este vídeo no ha servido de ayuda para mi juego, tal, 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 de acuerdo, la única cosa es que no he visto el vídeo, pero vaya, el vídeo, mi amigo Marco es compañero de promoción que es el que lleva estos juegos ahí, vale, si quieres comentarme algo de lo que te, pero me parece bien con lo que has puesto aquí, me ayuda para las estaciones, tal, me parece, me parece un documento más o menos aceptable, pues coméntame algo, Raúl, de esta parte. Vale, lo de el enlace ese, o sea, esta referencia del vídeo, sí, que había en el archivo ese de juegos motores de la referencia APA que te dice Espera un momento, pero te voy a decir una cosa, que te voy a cortar un segundo, mira, cuando voy al vídeo, el enlace, hoy me ha puesto un anuncio, espera un segundo, el, el enlace que tendrías que haber puesto a este, ¿vale? Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que así se nos hace mucho más corto, tú date cuenta, eso como es, el texto es mucho más corto y vas al mismo sitio, pero no está mal, lo que te quiero decir es que ese es el enlace corto que os expliqué que era el que me gustaría que utilizase, pero dime, dime, ¿qué era con relaciones de referencia? Que ponía páginas web pero no encontré ninguno de, por ejemplo, una referencia de un vídeo de lo mejor de YouTube, entonces buscaré en internet cómo era y me salía lo de la mayúscula, el título del vídeo y eso. Sí, pero esto está bien, lo que no está bien es eso que ya han puesto con mayúsculas, normalmente se pone todo del mismo tipo de letra y no se pone en mayúsculas, a lo mejor si hay cambios en algunos que se ponen cursivas, pero mayúsculas no, ¿vale? Y luego la otra cosa es lo que te he dicho alfabéticamente, pero vaya, el trabajo está más o menos bien. Ahora, el anexo, la disposición de lo que se dé una orden, vendértelo, ahí eso no viene a punto en el anexo, eso tendría que estar en la organización, ¿de acuerdo? Vale. Pero sí, me parece un documento bastante aceptable, es que es lo que te quiero decir, si cuando empiezas a mirar ves que no funciona el índice, que han puesto otras cosas muy raras, bueno, esto está más o menos bien. Ahora, a lo que voy es la siguiente parte que es el documento de 30x30. El documento de 30x30 solamente lo miro para ver si tiene relación con cómo está hecho lo otro. Bueno, una cosa muy básica es que, por ejemplo, cuando algunos están poniendo los documentos, los logos, cogen directamente y mueven así, lo ponen, para hacerlo más grande o más pequeño y sale torcido. Para hacerlo más grande o más pequeño solamente tenéis que darle a mayúscula, ponerlo en un ángulo y sale proporcional. ¿De acuerdo? Bien, se ve más o menos bien, hay un contraste con el fondo, por lo cual se ve más o menos claro. Una preguntilla, tú no ves los chats, ¿no? O sea, si nosotros escribimos algo por el chat ahora mismo no te sale. Sí, lo veo perfectamente, yo tengo dos pantallas y por eso no tengo cámara. Dime. No, es que ha hablado un compañero y era por si lo habías visto el mensaje, ¿no? Porque algunos, cuando usamos esta plataforma, al presentar a otros profesores no ven el chat porque no les sale la notificación. Ah, yo sí lo veo. Mira, bueno, que yo no entiendo la negación, creo que el feedback se debería de dar de forma específica. Vale, pero es que mi idea, mi idea es que también, vamos a ver, cuando hacemos, eso es lo que he dicho, cuando hacemos la asignatura normal presencial, pues, bueno, ya voy a pasar al otro que se ve más grande. Cuando hacemos la asignatura presencial, que esta no es la, la, el formato ideal, lo de, lo de hacer las clases prácticas virtuales, sino que lo suyo sería hacerla, hacerla presenciales jugando. Como la hacíamos directamente, era que presentamos, presentamos el juego en la pantalla, por eso está lo de las pantallas, presentábamos el juego en la pantalla, cada uno de los que lo fuera a poner, vamos a suponer que hoy era Raúl, pues, entonces Raúl ponía su juego allí, veíamos básicamente cómo era su documento de texto y después veíamos el, el póster, y entonces, después de eso, se, se realizaría la sesión. Y así vemos cómo se ve algunos juegos mucho más claros que otros, ¿no? Solamente eso. Entonces, mi idea ha sido intentar, intentar, eh, realizar el feedback de uno en concreto, de varios, o de todos, si la cuestión es que muchos de vosotros vais a aprender unos de otros solamente por ver las diferentes correcciones, pero que vaya, que no es, que si, que si no queréis que dé el feedback de esta forma, lo de otra forma, pero que en principio mi idea era para hacerlo de una forma genérica que vosotros veáis un poco cómo va, porque hay algunos que quizás os perdéis un poco. Bien, entonces, básicamente, es más o menos esto, el, el, el tema que yo quería que vieseis, y, y bueno, iba, iba a seguir con el, con el documento para que vieseis el, el, el póster, un poco la corrección en general. Está bien que solamente haya puesto el nombre, porque hay algunos que ponéis el nombre, el avatar, no hace falta, y ha puesto muy pocas letras, pero más o menos, quizás las podía haber puesto, ya que tiene espacio un poco más grande. Están claros los objetivos, y, están claramente los objetivos, le está, clara como la disposición inicial, que parece que es esto, y, y bueno, la secuencia, pues yo a mí lo que me hubiese gustado es, que a lo mejor no hubiese hecho tan grande la secuencia, sino un poco más pequeña, hubiese puesto varias secuencias, porque la idea que dije es que me hubiese ido a poner cinco o seis secuencias, y el tema es el poner el, a lo mejor junto a cada uno de los simbolitos un pequeño, un pequeño comentario, pues por ejemplo, dice aquí, eso, hay posibles caídas porque, no sé, porque pueden tropezar los compañeros o porque pueden darse con un banco alguna cosa para especificar eso, pero en general está bastante, está bastante bien, o sea que, que me parece, me parece bastante interesante, me parece, ah, hay una cosa que iba a comentar porque ya que ha comentado por aquí, vamos a ver, yo si estoy viendo los comentarios aquí a la derecha, y, lo que me ha comentado, bueno, antes de seguir con eso, eh, ¿qué te parece lo que, lo que te he dicho con respecto al, al póster, Raúl? Bien, bien, vaya, yo, lo de la letra si es verdad que a lo mejor lo he hecho más grande, pero creo que es que se me descuadraba mucho lo que sea, al mover, no sé por qué. Y está bien, quizás a lo mejor si hubiese sido igualmente, el tono del, o esté un poquito más claro, pues se ve un poco mejor. Y luego, lo de la secuencia, que como era la misma dinámica, pues, pensé que solamente poniendo dos se entendía más o menos, que tampoco me hacía falta poner mucho. Y luego, con respecto a, a, a lo que me dice Francisco de, de la dinámica de la asignatura y tal, el, lo que, Walter, lo que sí quiero es orientaros, y lo que quiero decir es que lo primero, quería dejar claro un poco los fallos así genéricos que tenéis en el juego motor tradicional, porque en el juego motor 1 vamos a hacer como esto, pero un poquillo más especificado, no tan genérico. y sobre todo, vamos a tener en cuenta en vez de realizar la, las referencias o las citas en las que os apoyáis para hacer el juego, ir a, referencias tipo texto, tipo libro, quiero que vayáis a referencias tipo, parte de un vídeo, un vídeo de tal a tal punto. Entonces, eso, es un poco más, eso es un poco más complejo y por eso es por lo que ahora en la sesión teórica que está relacionada con el vídeo que mandé antes de Semana Santa del tema de diseño de juegos, que ese tema de diseño de juegos no, casi nadie lo ha visto, pues, es interesante que lo, que lo viese, pero vaya, ahora en las sesiones teóricas y os lo voy a explicar y me podéis interrumpir para preguntarme cualquier cosa sobre eso. Bien, pues vale, si hay, no es mi intención seguir con la, con la evaluación de cada uno de vosotros, pero si hay alguno de vosotros que quiera que le diga algo específico, ah bueno, también entengo a José Antonio que las correcciones del juego motor tradicional, antes cuando he dicho en principio que había muchísimos mal, es que hay muchísimos y yo lo que quiero daros es una segunda oportunidad para que, para que lo mejoreis y si os vamos a dar los conocimientos de resultados. Entre otras cosas hay partes que al subirlo a parado pues se ve claramente que es como lo del plagio, lo del plagio, no podéis copiar y pegar directamente un texto sino que tenéis que poner las cosas con vuestras palabras. Más o menos eso, bien, ¿hay alguna pregunta en concreto con respecto a las correcciones? Porque creo que es una parte muy interesante para que vosotros me preguntéis cosas. Profesor, hola, Laura, una cosilla, si nosotros a partir de la corrección de Raúl no hemos dado cuenta de fallos que tenemos, lo corregimos ya, nos tenemos que esperar o qué hacemos. Vamos a ver, es que ese tema, Laura, yo lo que quiero es que lo hagáis lo mejor posible, entonces mi idea para poneros la nota es que yo lo que quiero es que los corrijáis. Por ejemplo, Laura, dime qué fallo ha notado tú. Pues, por ejemplo, el documento este de consulta que yo todavía o sea, yo no había hecho nada de ahí. Pero una cosa, eso desde el principio del curso dije que lo teníais que utilizar como si fuese vuestro blog de nota. Pues no me interesa, pero vamos, que entonces yo, por ejemplo, si me da cuenta que eso no lo he hecho, lo modifico ya. Vale, vale. Tú ahora lo que tienes que hacer es empezar a meter todo, todo en ese sitio, ¿entiendes? Como si fuese tu especie de blog de nota. Luego vas sacando las cosas para el juego motor 1. Es que antes de poner lo del juego motor 1 que podéis, antes de poner el juego motor 1 quería comentaros un poco algunas cosas, algunas cosas genéricas. Entonces, para que vierais todos los fallos, porque luego hay cosas puntuales de cada uno que son un poco más sencillas. Dime, Francisco, dime que es que no... Lo estoy leyendo, pero dímelo de micrófono. ¿Francisco? Es que no has perdido. Ah, vale, está cascado. Vale. Pero si no sé mi fallo, a través del feedback que debe generar cómo voy a arreglar mi juego si yo ya lo he hecho con H de la mejor forma que creía correcta. Pues mira, yo te lo voy a decir, no te preocupes, te lo voy a decir lo antes posible, pero sobre todo, a ver, si es que hay cosas que son muy sencillas y muy básicas que no llegan ni a eso y que son, por ejemplo, si tú ves que te pones referencias comentadas y al azar puedo ir a cualquiera, vas y ves que me están comentadas las referencias que no lo has puesto bien. Entonces, nada más que como ver cuáles son las pautas del juego. O sea, eso es como lo primero. Y luego, a partir de eso, luego, a partir de eso, es algunas pequeñas cosas que es lo fundamental que vamos a ver ahora que es cómo introducir los mecanismos y cómo fundamentar los mecanismos. Muchos de vosotros, aunque me habéis puesto las referencias comentadas, habéis puesto una cosa muy poco concreta o específica en relación con el juego. Cuando yo lo que quiero es que lo especifiquen mucho. Por eso, en la sesión de esta semana, que bueno, el diseño de juego, quiero que lo veáis y me vayáis preguntando cómo se pone cada una de esas cosas. Ahora mismo, me he pasado a través del chat un enlace para el control de asistencia. Así que me lo podéis ir haciendo ya. ¿Alguna otra pregunta en relación a la evaluación de esto? También quiero que, vamos a ver, como básicamente la asignatura era juego motor tradicional, juego motor 1 y juego y malabares, yo quiero que de los malabares pues me digáis cómo ha ido estos días, aparte de que antes me habíais dicho algo, pues si alguien quiere específicamente comentar y dar algo más, pues decirlo. Podéis abrir el micro, ¿eh? Vale. María se ha quedado en el ciclo de cascada. Espérate, vamos a ver un segundo. bien, vamos a ver, María. ¿Qué es lo que le ha pasado a tu ciclo de cascada? ¿En qué estás? Puedes hablar, y no avance. Ah, María, es nieve, es nieve, es nieve, vale, es nieve, dime cuál es el problema. Pues que yo empecé a hacerlo de cascada de cascada sí que me salía, pero ya cuando le metí el ciclo, bueno, es que el ciclo, aparte del ejercicio este de que con la derecha tienes que hacer 30 ciclos, ahí me he quedado y es que no tengo ni balanza. Pero con la derecha sí lo haces bien, con la izquierda no, o estás bien con la derecha y no te sale. ¿Eh? ¿Perdona? Es que con la derecha tampoco. Hombre, pues ahí sí tienes que intentarlo, no es llegar a 30, pero por lo menos que llegue a 20, 25, una cosa así. Es que, ¿sabes una cosa? Ese ejercicio está metido ahí porque para la progresión el que tengáis el control de las dos manos, también de la mano no hábil, con ese movimiento automatizado, es el que hace que luego se progrese muchísimo. Ya, entonces, claro, yo llevo por lo menos cuatro, en total de tiempo, llevaré cuatro o cinco horas y ya te he mandado un correo porque no sabía si pasas de... Tú estás en el entrenamiento dos, ¿no? No, en el uno. En el uno, entonces ya he hecho antes los de rebote, ¿no? Sí. Vale, pues entonces si ya he hecho lo de rebote, no está mal que le dedique ahí un poco más de tiempo y que pase si acaso al siguiente, puede ir pasando un poco al siguiente y mezclándolo con esto. ¿De acuerdo? Vale, vale. Y en el tiempo te pongo, por ejemplo, si ahora yo pasara el de las columnas, te pongo también el tiempo que haga cuando hago el... Sí, me lo pones como de columna, me lo pones a tiempo de columna. Vale. No, cuando entrenas columnas, cuando por ejemplo vamos a suponer que ya has conseguido todo y vas por el más avanzado que es columna. Sí. Cuando estéis entrenando columnas tenéis que poner el tiempo, aunque ayer hay ensayado a los otros, tenéis que poner el tiempo de columna como si lo otro fuese calentamiento para esto. ¿De acuerdo? Vale, vale. Vale, gracias. De acuerdo. Alba, dime. Alba, me ha preguntado que tiene una duda sobre tu juego. ¿Cuál? ¿Cuál? Que te iba a preguntar. Resulta que, vaya, sé que no soy sube la única porque hay mucha gente que también está en situación. Yo, por ejemplo, el juego tradicional que cogí es un juego que he hecho muchas veces con mi preparador físico del equipo y vaya, yo lo conocí por el a la vez. ¿Qué pasa? Que yo, las referencias no supe con este la explicación. Es otro error. Ya, ya, espérate, espérate. Alba, espérate que sé ya lo que es. Vamos a ver, Alba, no os preocupéis con eso de la referencia. Yo no quiero que me busque un juego igual con esa referencia. Eso es un error. Si yo lo que quiero más bien es que me busquéis las pequeñas cosas que tiene cada juego. Vamos a suponer que en ese juego, que ahora mismo no sé ni cómo es, hay al principio de los juegos una especie de canción para realizar la distribución de los juegos, de la distribución de los jugadores. Pues entonces, yo quiero que me ponga, aquí se realiza una distribución de los jugadores mediante una canción al igual que en tal, al igual que en tal, en tal juego. Y me pone la referencia del vídeo donde se ve ese juego cuando realizan la distribución de los jugadores minutos y segundos de eso. ¿Lo entiendes, Alba? Sí, yo lo entiendo, pero es que, o sea, eso a la hora de desarrollar el juego, sí, pero después a la hora de poner la referencia, ¿cómo te pongo yo que la referencia la he sacado de mi preparador físico y de mi deportivo? No, vamos a ver, ese vídeo está en YouTube, por ejemplo, pues tienes que buscar. No, está en Twitter. No me da igual, pues tienes que buscar, pues en Twitter, pues lo buscas y lo pones como referencia. En donde hoy. Yo eso fue lo que hice, pero. Sí, sí, si quieres, si quieres pincho y lo vemos, o sea, que sí, si quieres pincho y lo vemos, que la cuestión es solamente, solamente, eh, ah, bueno, ahí hay una cuestión que se me ha olvidado deciros, que para mí es muy importante mirarlo. He puesto en la página, creo que inicial o por aquí, vamos a ver dónde lo he puesto, por favor, no, aquí, mirad, no me mandéis, es que se me ha olvidado deciros, no me mandéis el mensaje a través de Prado porque cuando le doy a responder no van a su sitio y tengo unos cuantos mensajes mandados que no me han ido, como creo que era Barroso, que creo que tenía un mensaje por ahí, pero no me mando ni de qué era ni qué respondía. Bueno, aquí está lo que ha puesto, aquí está lo que ha puesto Alba. Esto no es una referencia, esto es un enlace, tienes que ponérmelo como referencia. Aquí, en esto, en ese enlace que os he puesto, os pone cómo se pueden poner todos los tipos de referencias, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en medios audiovisuales os explica cómo es. ¿Vale? Lo digo para que luego veáis vídeos de YouTube, obras de arte, no es que haya que hacerlo perfecto, pero más o menos que sea una cosa de este tipo. Y eso, por un lado, y luego, en el juego, pues si has dicho que es para esto, has puesto el enlace, pero yo lo que quiero es que incluso como está en esta que pone hacia un tiempo determinado, aquí no parece que está en un tiempo determinado, sino que ese vídeo, cuando vayamos a él, pues yo no quiero empezar desde el principio, sino que yo quiero que a lo mejor sea de tal segundo a tal segundo. ¿Vale? ¿Entiendes lo que digo, no, Alba? ¿Vale? Sí, yo lo entiendo. Vale, pues esa es la idea, que tú lo pongas, pero que esto me lo tienen con una referencia normal, por orden alfabético. Y, y debajo comentado, pues lo he escogido por esto, por esto, por esto, por esto, especificándolo totalmente. ¿Por qué? Porque luego cuando explique qué es lo que vamos a hacer esta semana, lo de los mecanismos, es a lo que quiero que os refiráis. No, es que estamos acostumbrados a una cosa, que son las fichas. Y en las fichas realmente solamente te dan unas pautas para escribirlas, pero no te dicen cuál es el funcionamiento intrínseco del juego. Y eso es lo que yo quiero que vosotros seáis capaces hacer de analizar. Y por eso, tanto en el juego motor tradicional que habéis hecho ahora como con el, si ahora lo modificáis y lo mejoráis, como con el juego motor 1, os podéis ayudar del mismo tipo de referencia, pero no quiero una referencia de un libro que es que incluso es diferente, no tiene nada que ver a lo que luego la mejor se realiza. ¿De acuerdo? Y por ahí tenía Vicente que dice que la cascada es imposible si el número A, si el A es la básica, eso es que tienes que practicar un poquillo porque eso seguro que lo consigues en muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Pues mirad, por mí, si, vamos a ver, por mí, si vosotros, no le escriba ya entre uno y otro ahí para enfadaros, que lo que iba a decir es que si vosotros tenéis alguna duda, alguna cuestión, que no hay ningún problema en que un día me pidáis una tutoría o lo que sea, si la cuestión es que yo lo que quiero, lo que yo quiero es que a partir de ahora pues empecemos a construir entre vosotros en las clases prácticas entre vosotros y yo vayamos construyendo el juego motor 3 mejorar el juego motor tradicional el juego motor 1 sobre todo teniendo la ventaja sobre todo teniendo la ventaja de poder ver la pantalla del ordenador y que vosotros encima estáis frente al ordenador que podéis estar corrigiendo al mismo tiempo vuestro juego. de acuerdo entonces tener la idea esa que yo lo que quiero es eso una cosa la fecha que había puesto de entrada del juego motor 1 básicamente era como para el 8 de mayo y probablemente lo pospongamos como para el 20 o algo así pero no mucho más la idea es es que finalicemos el curso como para final de mayo y ya tengamos todo hecho igualmente lo de evaluación de malabares como no se puede hacer en la facultad pues el vídeo que mandemos a lo mejor lo hacemos como para el 8 o el 10 de mayo o por esa fecha de acuerdo pues por mí si no si alguien quiere si alguien quiere que le dé conocimiento de los resultados aquí delante de todos de la ESA si no si no pues lo pasamos vaya si no pues nos vemos el próximo día en la teórica vosotros tenéis la teórica hoy podéis abrir el micrófono la tenéis hoy o tenéis la teórica el miércoles no tenemos el miércoles a las 6 vale Raúl pues entonces vale pues el miércoles explico o explico eso y el próximo el próximo miércoles pues entonces lo que hacemos es ver las pautas para el juego motor para el juego motor 1 y ver las pautas para el juego motor 1 para que empecéis a coger ideas y que veamos un poco como como tenéis que ir trabajando y que yo lo que quiero es trabajar con vosotros en las clases prácticas para que esto salga adelante porque es que lo siento pero no podemos jugar si yo lo que quisiera es que hoy pudiéramos estar jugando a los juegos que vosotros hubieseis propuesto pero parece pero parece que eso no va a ser posible además yo no sé si con tanto contacto podría ser demasiado infeccioso pues ya está si alguien quiere que corrija su juego y si no pues ya está hasta el próximo día ¿hay alguien que tenga alguna pregunta más? sí el miércoles tendremos la teórica de 5 a 6 lo que sí es que os digo que hay algunos hay algunos de otros grupos que me han dicho que si quería unir las sesiones a mí me da igual que estemos 1 que 25 que 30 que 60 entonces si queréis que las sesiones de por la tarde se unan a una hora pues las unimos todos a una hora a mí es una cuestión que ya vosotros lo que vosotros veáis pero eso quizás lo habláis con los otros grupos porque no quiero que yo diga pues lo voy a hacer de 2 a 3 pero después de 2 a 3 no me va bien de 4 a 5 yo lo que digo es más o menos seguir este horario pero que si vosotros quedáis pues ya está el telegram es una cosa interesante para que podáis por ahí también preguntarme cualquier cosa de forma rápida ¿de acuerdo? pues ya está pues entonces era solamente eso me alegro de que estéis todos bien que no hayáis tenido problemas de salud que todos estéis más o menos bien y y ya está la cuestión es es que que vayamos haciendo estos dos juegos que nos salga todo muy bien y ya está pues nos vemos el próximo día que nos vemos Gracias. Gracias.